Bienvenidos, estimadas alumnas, estimados alumnos. Continuando con el curso de filosofía, el día de hoy vamos a abordar el tema de el descubrimiento del hombre. El descubrimiento del hombre que hacen los grandes filósofos, las grandes reflexiones filosóficas. Yo soy el doctor en filosofía Carlos Escobar y el día de hoy básicamente aprenderás a reconocer los saberes que se originaron alrededor de la existencia humana en Occidente. Estos saberes derivaron en teorías morales, políticas e incluso en la medicina, como vamos a ver más adelante. La filosofía que surge en la Grecia Antigua con los presocráticos, que después fue continuada por Platón, Sócrates, Aristóteles y las escuelas como los estoicos, epicúreos, pitagóricos, pues básicamente dijeron o trataron de aproximarse a cómo debemos vivir. Pero básicamente las ideas que ellos nos heredaron van mucho más allá. Ellos tratan de responder, bueno, a ver, ¿qué es el hombre? ¿Cómo nace? ¿Cómo vive? ¿Cómo muere? Ya vimos cómo debe vivir. Pero ahora explícame más allá porque quiero entender qué es lo que estoy haciendo aquí. Habíamos comentado en clases anteriores que fue Platón, aquel filósofo que dividió la realidad o la existencia humana entre un mundo real y un mundo ideal, un mundo de meras apariencias, de un mundo de ideas. Ese es el dualismo, el famoso dualismo, que en el ser humano se va a traducir en cuerpo y alma. Es decir, para Platón, el ser humano, un individuo de carne y hueso, tiene un cuerpo evidentemente, pero también tiene un alma. Bueno, entonces la pregunta que le haríamos a Platón fue, bueno, este cuerpo pues lo puedo ver desde que una mujer da luz, lo puedo ver y puedo seguir su evolución. Pero Platón, ¿y el alma de dónde viene? Entonces Platón dice, bueno, es que con esta idea de que existen dos mundos, Platón dice, es que el alma, el alma que tenemos viene del mundo de las ideas, viene de otro mundo. Y allá en las ideas iba en nuestra alma como una especie de conductor con dos caballos, un caballo negro que representa el ímpetu, la fuerza, el desorden y un caballo blanco que representa la razón, la prudencia. Entonces el alma pues es básicamente aquel que trata, tiene que ir mediando entre estas dos cuestiones. Sin embargo, pues a veces el alma no puede dominar a los dos caballos y cae a este mundo terrenal y cae en un cuerpo. Esa es la explicación que nos da Platón para justificar su dualismo. Esta es la famosa alegoría del alma a través del carro alado. Y bueno, ya que estamos aquí, pues tenemos que seguir, tenemos que intentar mantener esta prudencia, este equilibrio entre la razón y el desbordo, el desbordamiento, entre el exceso y la moderación. Esta es la labor que tenemos como individuos una vez que pues ya estamos en este mundo terrenal. Un descubrimiento que hacen también los filósofos antiguos fue la medicina. El gran Hipócrates, este gran pensador, básicamente más que ocuparse de almas, más que ocuparse de otros mundos, se ocupó de una única cuestión, del ser humano. A él le interesó ver por qué el ser humano se descompone, por qué se enferma, cómo se cura y básicamente él empezó pues de alguna manera a través de la observación a establecer diferentes remedios. El objetivo de Hipócrates era uno, mantenernos con vida. No tenemos que permitir que se muera. Esto es todo un paradigma. Actualmente nos suena muy común. Pues claro, ¿quién se va a querer morir? Bueno, pero antes, en la antigüedad, pues básicamente con los estoicos, si recordarás, ellos dirán, bueno, no importa si te mueres o no importa si te cortan un brazo o una pierna, tú acepta el destino porque después continuará tu alma la marcha cósmica. Hipócrates dice, a ver, a ver, espérate, antes de que todo eso pase, a mí déjame curarte en vida. Voy a evitar que te mueras. Entonces, el pensamiento hipocrático ha sido tan fundamental en la cultura occidente que cuando actualmente los universitarios egresan de la carrera de medicina, hacen el famoso juramento de Hipócrates. El juramento de Hipócrates que consiste en que ningún médico va a abusar de los cuerpos que esté atendiendo ni va a perjudicarle. Pues bueno, el descubrimiento que se hace en la antigüedad a través de la medicina con Hipócrates, pues es fundamental. Sin embargo, este dualismo entre un cuerpo y un alma, pues ha pervivido, ha pervivido a lo largo de toda la historia. Tenemos siempre este choque mental. Creemos que existen dos mundos todavía, ¿no? Decimos, bueno, al final del día este mundo, pues aquí estoy y ya moriré, pero quién sabe después a dónde irá mi alma. Tenemos siempre esta incógnita. Y esta incógnita fue inaugurada, entre otros en occidente, por Platón. Platón nos sembró esta semilla. Esta semilla que de alguna manera sí nos hace reflexionar sobre la vida cotidiana, sobre esta vida terrenal, material, pero también tenemos esa semilla de quién sabe qué habrá después, ¿no? ¿Quién sabe si habrá vida después de la muerte? ¿Quién sabe si valdrá la pena lo que hacemos en vida en otra vida? Entonces es todo un escenario místico, si tú quieres verlo, que sigue latente en occidente y que pues tiene un fundamento con los filósofos griegos, particularmente con Platón, y que es el dualismo. Ante este escenario, ¿no? Ante este escenario un poco, pues sí místico, de incertidumbre, responden un grupo de pensadores que se llamaban sabios, o se hacían llamar sabios, que la tradición les ha colocado el mote de sofistas. Los sofistas vivieron en la época de Platón y de Sócrates y básicamente no los seguían en absoluto, incluso los rechazaban. Un grupo de sabios rechazaba las posturas de Sócrates y Platón porque decían que estaban completamente locos. Que eso del alma y que del caballo alado y que la caverna eso no tenía ningún sentido. Para los sofistas solo existe este mundo, esta realidad y de lo que se trata es de generar dinero, de generar poder. Estamos hablando de una Grecia democrática en donde el estrato social más alto se alcanzaba a través de la retórica. Aquel que sabía hablar, aquel que sabía expresarse, aquel que sabía convencer, es decir, un político, en grosso modo, era aquel que podía acceder a cargos públicos y al poder. Los sofistas, entonces los sabios, eso es lo que enseñaban. A diferencia de Sócrates y de Platón, que enseñaban la virtud, que enseñaban a hacer el bien, los sofistas enseñaban a reflexionar. Ellos no se comprometían con la verdad en absoluto, para ellos es más, no existía la verdad. Para ellos la verdad depende de quien esté en el poder. Para ellos la verdad depende de quien tenga mejor argumento, de quien convenza. Esa es la verdad. Para los sofistas, todo es la medida del hombre. Es decir, si el hombre dice que esto es verdad, va a ser verdad para él. Si otra persona dice que no, pues al final del día, a través de un discurso, a través de argumentos, vamos a ver quién tiene la razón. Pero no existe una única verdad. Uno de los grandes sofistas fue el gran Gorgias. Él afirmó que todo relativo, según el hombre. ¿Por qué? Porque Platón y Sócrates decían, existe una única verdad en el mundo. Y Gorgias decía, nada. Existen tantas verdades como hombres existen. Cada hombre viene al mundo con una verdad. Entonces, tratar de convencernos de que existe solo una verdad es absurdo para Gorgias. Todo es relativo, porque el hombre pone los parámetros para la existencia. Otro sofista famoso fue el gran Protágoras, a quien se le atribuye la fórmula del homo mensura. ¿Cómo se traduce el homo mensura? Él afirmó que el hombre es la medida de todas las cosas, de las que son en cuanto son y de las que no son en cuanto no son. ¿Qué quiere decir esto? Pues continúa con el relativismo. ¿Qué quiere? Es decir, la verdad depende de ti, depende de cada quien. Si tú aceptas cierto testimonio como verdadero, pues esa es tu verdad. Si otra persona no lo acepta, pues está bien, él tendrá su verdad. Al final del día, cada quien va a construir su propia verdad. La verdad, dirán los sofistas, es un tema de convención social. Si todos estamos de acuerdo en que existe un Dios, pues esa va a ser la verdad. Si todos estamos de acuerdo en que no existe ningún Dios, pues esa es la verdad. Pero eso es muy diferente a decir, existe una única verdad. Para los sofistas todo es relativo. Otro sofista muy famoso fue el gran Calicles. El gran Calicles básicamente reacciona muy fuerte contra el pensamiento socrático y él dice que lo que vale la pena defender y enseñar en este mundo es la ley del más fuerte. En algún famoso diálogo escrito por Platón, se enfrenta a esta postura de Calicles con la de Sócrates. Acuérdate que Sócrates había afirmado que es mejor incluso padecer el mal que hacerlo, porque cuando haces un mal refleja que eres una persona ignorante, que no razona. Entonces Calicles dirá, estás completamente loco Sócrates. Nunca en la vida yo preferiría que alguien me haga el mal. Al contrario, si yo tengo el poder para dominar a los demás, nunca permitiré que nadie me haga daño. Tiene que interponerse la ley del más fuerte. Sócrates, estás loco. Básicamente es lo que afirmaban los sofistas. No compaginaban en absoluto con las ideas de la virtud y del bien propuestas por Sócrates y Platón. Calicles establece que tienes que enseñarle a una persona a ser fuerte. Físicamente, como en los discursos políticos. Porque si no tienes una buena oratoria política, tus enemigos te van a destronar. Te van a quitar el dinero, te van a quitar los ingresos, te van a quitar los puestos. Si no eres fuerte, va a venir cualquier otro ciudadano y te va a quitar lo que por derecho te corresponde. Sócrates, estás loco. Tenemos que defendernos. Tiene que imperar la ley del más fuerte. Y el más fuerte siempre va a imponer los criterios y los parámetros de lo que es la verdad. Esta postura también ha sido muy famosa y recurrente a lo largo de la historia. Como ejemplo, tenemos el filósofo alemán de hace dos siglos, Friedrich Nietzsche, que continúa con esta idea de la ley del más fuerte. Algunos incluso movimientos políticos como los nazis todavía mantienen ciertas posturas sofistas, estableciendo que sí existe una ley que llama a los más fuertes a dominar a los más débiles. En ese sentido, bueno, en términos generales nos damos cuenta cómo la reflexión filosófica no se agotó en la naturaleza con los presocráticos, no se agotó en la forma de existencia o convivencia humana con Sócrates, Pedro y Aristóteles, sino que también traspasó al ámbito individual, a cómo debemos entender a cada uno de los individuos que forman parte de una comunidad. Si quieres profundizar un poco más en el tema, te invito a que consultes esta bibliografía que esta universidad pone a tu disposición en su plataforma digital. Sin más, por el momento me despido y que tengan todos excelente día. Hasta luego.